Música Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal de Sebastián Mese Y en el día de hoy estamos aquí en Bedwars gente Y miren, hoy tengo un video que, uff, a ver Vamos, vamos a empezar Los voy a poner tantito en contexto Y miren, al igual que muchos de ustedes La mayoría, o si no es que todos de ustedes Yo también me la paso mucho tiempo en Youtube Mirando videos de otros, de otros creadores de contenido Y bueno, pues como me gusta Bedwars, obviamente También veo creadores de contenido de Bedwars Y me he dado cuenta de algo gente Me he dado cuenta de algo Mucha gente pierde demasiado tiempo Intentando defender su cama En uno de mis videos pasados Es el de cómo ser un pro en 2 vs 2 Ok, aquí me viene Aquí me viene, aquí me viene Vamos, 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 vamos Ok, muy bien, muy bien Es el de cómo ser un pro en 2 vs 2 Wow, ¿dónde está su cama? Uff No, 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 compañero, compañero Malísima, igual, no pasa nada, no pasa nada En uno de esos videos yo les dije gente Que es, bueno, les hice la diferencia Entre la vía rápida y la vía lenta Les dije cuáles son sus diferencias Y bueno, aquí me apodero tantito del Iron Y les comentaba que es mucho mejor la vía La vía rápida que es el centro Es donde se consiguen las esmeraldas Gente, wow, que locura, que locura, que locura Vamos a ayudar tantito al compañero Ok, muy bien Yo creo que necesitamos algo, algo más Vamos, 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 vamos Yo creo que necesitamos algo más Para poder quitarle la cama a este Tiene muchísimos bloques Wow, que locura, que locura, que locura Muy bien Ok, les hice o les mencioné la diferencia Ay, 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 que se nos mete Ay, 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 que se nos mete Ay, 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 que se nos mete Ay, Dios, ahí está Vamos, vamos, vamos Yo me salgo y cubro al compañero Yo me salgo y cubro No, compañero, te tenías que quedar ahí Está bien, no pasa nada No pasa nada Les dije la diferencia Entre la vía rápida y la vía lenta Les dije cuál de las dos era la mejor La vía lenta, para quien no lo haya visto Es esta, es todas las islas Donde está el Iron Y todo, donde están los diamantes Y la vía rápida es el centro Donde están las esmeraldas Les comentaba que era mejor jugar En la vía rápida, gente Así que miren Basado en que debemos llegar Muy, muy rápido A la vía rápida Valga, valga la redundancia Bueno, pues he visto Que muchos youtubers Pierden demasiado tiempo Uh, vamos, vamos, vamos Ah, no, va hacia nuestra base Va hacia nuestra base Que se creste Que se creste Vamos, vamos, vamos Cáete Ahí estamos Lo tiramos Buenísima, gente Ok Y yo debo irme de aquí Yo debo irme de aquí Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Ok Le damos, le damos, le damos Uh Wow Que locura Que locura Que locura Me, uff Me dejé conectar ahí Varios golpes Pero demasiado Y bueno Entonces Continuamos Mientras yo estoy aquí Campeando Continuamos Con lo que les iba a decir Basado en lo que les había dicho Que es mucho mejor Ir a la vía rápida Que es el centro Y que es totalmente necesario Ir para allá Bueno Bueno, pues He visto que muchas personas Pierden mucho tiempo Uff Hasta que le encuentro su cama Buenísima, buenísima Hasta que le encuentro su cama Ahí estamos Vamos a por A por él Wow Y se va hacia nuestra cama Wow No, no, no No podemos dejarlo No podemos dejarlo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uff Yo, yo creí que Bueno, está Está bien No pasa nada Igual ya no tienen cama Sobre cosita fea He visto que mucha gente Pierde demasiados recursos Demasiado tiempo Defendiendo su cama Cuando están en una lucha constante Contra los de al lado Y bueno Yo ahorita De hecho Si perdí mucho tiempo Contra Contra este de al lado Fue algo Un poco divertido Pero bueno He visto que gente Pierde demasiado tiempo En verdad Y todo para que Todo como para que Al final Les quiten la cama Gente Entonces me quedé pensando Si esa es la constante ¿Qué podemos hacer Entonces ahora Para que no nos pase Para que no nos pase Eso Y viéndolo bien gente Hay una forma Para no perder demasiado tiempo Defendiendo tu cama ¿Y saben cuál es? ¿Saben cuál es gente? Es no defender su cama No me parece que este chico Sea muy listo Y si Yo sé que esto puede sonar A frase De De las que Tanquerre Usa En sus playeras Gente Uff Aquí me viene uno Uno con lanzallamas De hecho ¿Cómo llega hasta acá? Wow Está bien No pasa nada No pasa nada Yo sé que esto puede Puede parecer A frases que Tanquerre Usa en sus playeras Por ejemplo Que dice No puedes ganar Alguna partida No pasa nada Solo Solo gane y ya O sea Frases con sarcasmo Y así Yo sé que puede parecer Una frase Con sarcasmo Pero Pero gente No No lo estoy diciendo Con sarcasmo A ver Miren Déjenme Explicárselos Un poco más Ustedes Ah ya no tienen cama Estos Estos amarillos Que cool Voy a ayudar Entonces tantito A ese amarillo A ver si puedo Vamos 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 No sé la verdad Por qué estoy haciendo esto No sé por qué Estoy arriesgando Mis cinco esmeraldas Pero estoy jugando Un poco Un poco De chill ¿No? Un poco así Como que platicando Y como que la vida No me importa Casi casi Entonces De hecho Ahorita me gané Cinco Cinco esmeraldas Así a lo loco Ahorita que me pongo A pensar Lo que Que me pasa Por la Por la cabeza Como estoy Platicando a la vez Si estoy un poco Un poco desconcentrado Pero bueno A lo que Iba Es que hay gente Que pierde demasiado Tiempo Que puede usar Para mejorar Su generador Sus recursos Su armadura Para mejorarse Todo totalmente Pierde ese tiempo Defendiendo Su cama Gente Es una Completa Locura Y bueno Como para que al final Lleguen los listos De la partida Y que ellos Si pudieron Estar en el centro Desde el inicio Y nos maten ¿No? O sea Todo para eso Que tremenda Locura Así que gente Viendo eso He pensado Que la cama No serviría De mucho Si estás En una situación Así En la que puedas Perder mucho Mucho Tiempo Y es más Hasta puede ser Un poco Malo Maligno Estar Bueno Tener cama ¿Saben por qué? Porque he visto Que la gente Renace Y muere Renace Y muere Renace Y muere Y lo que pasa Es que te vas Enojando Enojando Y enojando Y cuando pasa eso Gente Pues hasta yo Cuando eso me pasa A mi Que estoy Y muere Y muere Y muere Cuando me pasa eso Me pongo Más Más mal No juego bien No juego en mis cinco sentidos Como por ejemplo Ahorita Que hago casi casi Lo que quiero Juego por enojo Así que gente De favor No No lo hagan No estén Dejándose Matar Y matar Y matar En verdad Que no No es bueno Entonces Saben que gente Miren Déjensela Así de fácil A ustedes Mismos Pónganse Las cartas Sobre la mesa Bien claro Pónganse esto Miren Cuando vayan A entrar En un PvP Es O gano O pierdo No hay salida No hay otra Opción Es básicamente Eso Y de ahí No hay nada más O gano O pierdo Eso es Todo lo que me importa Hagan esto Ustedes Gente Ay Y yo salvando El amarillo Y los amarillos Ya están Más que equipados Tremenda Yo jugando Muy mal Pero Gente En verdad Pónganse Eso De opciones Solamente Tienen Dos Opciones O ganan O pierden No hay más Y como hacen eso Gente Como hacen eso Bueno Pues muy fácil Dejando que se quiten La cama Es que no hay más O ganan O pierden No No puede haber Otra cosa Por ejemplo Yo ahorita Sé que Sé que Tengo cama Y sé que puedo Perder Y no pasa nada Pero que pasa Si no tuviera cama Gente Que pasaría Si no tuviera cama Tendría que ganar O perder Y no Y no hay de otra Gente Así que Wow Es más Como que hasta Nos ayuda A pelear un poco Mejor Y este nos va a quitar La cama Nos va a quitar La cama Y de hecho Miren gente Él Él ya no tiene cama Él ya no tiene cama Y yo sí Tengo cama Y peleó Súper Súper Bien Ok Se va con globos De hecho Yo tenía globos Se los digo Estoy jugando Súper Súper Mal Pero Vieron eso Gente Él Él ganó Aparte de que Tenía una mejor Armadura Pudo haberme ganado Porque Él sabía Que no tiene cama O ganaba O perdía Y no había Paso atrás Gente Es básicamente Eso Déjense Ustedes Arrenconados Casi casi En el lapso Wow Es que miren El no tener cama Les da como que Una sensación De que o ganan O pierden Y no hay otra opción No hay otra opción De revivir Y así Hasta la juegan Mucho 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 Mejor Así que Obviamente Gente Esto no se los recomiendo Si ustedes van Empezando en el juego Y si no son Tan buenos No se los recomiendo Para nada Si no son tan buenos En el juego Y miren Quien viene Ahí Miren Miren Quien viene Ahí Con una TNT Uff Buenísima TNT Si Vamos Vamos TNT 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 bro Todos hacia ti Todos hacia ti Bro Vamos 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 Muévete TANTITO Muévete TANTITO Muévete Uff Y que si me la quitó Pero gente Buenísima La ganamos Buenísima Ándele Bueno Le seguiré diciendo Ya me queda muy poquito En la siguiente partida Así que gente En resumidas cuentas Más que nada Es eso Obviamente Es importante Tener cama En verdad De hecho Miren Es lo primero Que yo hago Proteger mi cama Porque Sé que si muero Y bueno Sé que si muero Sin cama Obviamente Se acaba la partida Y al inicio De la partida Es importante Tener cama Ya que no estás Tan protegido Y ya que No has podido Tener una Clara ventaja Sobre tus oponentes Pero si se encuentran En una situación En la que estén Contra sus oponentes Peleando Y peleando Y peleando Y que no Dejen de pelear Contra sus Oponentes Y que ya perdieron Mucho tiempo Dejen Quitarse la cama Y váyanse De una vez por todas Al centro Aunque Con mucho cuidado Ok Con mucho cuidado Y bueno Esta Esta ley Se invalida Si ustedes Ven que en el centro Hay gente Mejor reequipada Que ustedes Y que no sale de ahí Entonces Ahí Ustedes Sin cama Y sin globos Ni nada Obviamente No van a poder ganar Así que bueno En ese caso Si se invalida La ley La regla De dejarse Quitar la cama Cuando vean Que no pueden Ir al centro Y ojo Esta bien Supongamos Que ya Se dejan Quitar la cama Y todo Y no amigo Yo vi por los diamantes Tu vuelve de favor Tu vuelve de favor Que nos van a quitar la cama Ahí estamos Ahí estamos Cuando se dejen Cuando se dejen Ustedes Quitar la cama Ok Vamos 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 Cuando ustedes Gente Se dejen Quitar la cama Tengan en cuenta Que si Que si Los enemigos Van a estar Muy enojados Con ustedes Pero tremendamente Enojados Así que tengan en cuenta Que van a ir A por ustedes Por ejemplo Ahorita Que ya me van a quitar La cama Tengan mucho en cuenta Eso Gente Ah ok La defiende No 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 Uff Bueno Está bien No pasa nada No pasa nada Gente Nada más nos queda Matar al enemigo Porque obviamente Va a estar súper enojado Y va a querer La venganza Gente Ese es otro tip Que bueno Luego lo diré En otro video De tips Gente Y eso Y eso Y eso es lag Dime que es lag De favor Ahí está Menos mal Por si las dudas De que fueran lag De que fueran hacks Ya lo maté Pero gente Cuando se dejen Quitar la cama Tengan en cuenta Que van a haber Enemigos Que van a querer Si o si Matarlos Si o si Matarlos Obviamente A quienes Con los que estuvieron Peleando Aunque ellos Todavía tengan cama Van a querer Si que si Matarlos A la de la fuerza Tengan eso en mente Porque Siempre deben tener Uff Siempre deben estar Al tanto Vámonos 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 De sus enemigos Gente Aquí nosotros Ya vamos a morir Obviamente 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 Vamos a morir Vámonos 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 Ahí te ves Uff No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo dejar Mi compañero Aquí ya Voy a morir Voy a morir Voy a morir Obviamente Obviamente Y luego Tiene Y luego tiene Ese kit Gente Y luego Tiene Ese kit Vámonos 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 Uff Tienen flechas Ok Ah Eh Que El me mató Tengan en cuenta Que cuando ustedes Estén sin cama Y sus enemigos Con los que estuvieron Peleando desde siempre Sigan vivos Tengan mucho cuidado Porque Les van a tomar Si que si Gente Mucho enojo Esos enemigos Les van a tomar Enojo De que Estuvieron peleando Contra ustedes Y los van a perseguir Ya sea que ustedes Estén en el centro Ellos van a estar Encariñados Con ustedes Tengan mucho en cuenta Eso gente Aunque ustedes Estén en el centro Los enemigos Van a estar Muy encariñados Con ustedes Y van a querer Perseguirlos A toda Toda Costa Al centro Así que lo mejor Es tenerlos muy bien En la mira Gente Y mi compañero Muy tryhard Está bien Que nos quiten la cama No pasa nada Compañero Yo no quiero ir Tryhard Así que bueno Yo me voy a por los diamantes Hago un puente Y listo Así que lo mejor Es ir al centro Equiparse muy bien Lo más rápido Que puedan Ir a por los enemigos Que tenían al lado Destruirles la cama Obviamente Sin que ustedes mueran Y matarlos De una vez por todas Porque les aseguro Que ellos Van a ser De sus peores Enemigos Y bueno gente A este concepto Al concepto Que les acabo de dar Bueno Le quiero llamar A este tipo A esta ley Quema tus naves Gente Es el concepto De quemar las naves De saber que No hay opción Atrás O vives O mueres O ganas O mueres No hay una opción Porque obviamente Cuando estamos bien Tenemos un respaldo De la cama Pero cuando no la tenemos Es quemar tus naves O estás vivo O sales del PvP vivo O sales muerto Y directito Para el lobby No hay más gente Y eso te hace Pelear de otra manera Gente El saber que Si Que en ese PvP Te juegas todo Te juegas toda la partida Eso te hace jugar De otra manera Así que bueno gente No me queda nada más Que decir que Quemen sus naves Y saben que más Claro que sí Muchas gracias Por haber visto el video Hasta aquí Y Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides De suscribirte Darle like Y comentar No te olvides 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 Gracias por ver el video.